¡Largaron! Rápido, hacemos la vanguardia por el lado de interior de pista del 2 junto al 1, abierto lo hace el 8, entramos el 5, más atrás el 4, el 6, el 9, por dentro el 3, más atrás el 10 y el 7 que cierran la marcha, descontado de los primeros metros, el 2 junto a la empalizada cuerpos la ventaja sobre 5 y 9 que ha pareado, lo salen a buscar y lo emparejan entre ambos el 6, por dentro lo hace el número 1, más atrás el 3, el 8, el 4, el 7, desconectado cierra la marcha el 10, mitad de codo, 5, 6 y 9, estos 3 competidores por la primera ubicación por dentro en la cuarta posición queda el 1 que se mantiene, pierde terreno el 2, gana terreno del fondo el 3 y el 8, más atrás el 7, el 4, desconectado a 12 cuerpos y el pescuezo, el número 10, pisan en este instante la recta final, 6, 9, cabeza a cabeza por dentro vuelve a la carga el competidor número 1, descuentan ahora los últimos 250 metros para el disco, el 6, el 1, el 9, cabeza a cabeza, arrecia su carga por el lado de interior de pista, el 3, descuentan ahora los últimos 220 metros para el disco, el 1, el 6, el 6 con el 1, pequeña la ventaja para el 1, más atrás el 7 y el 9, 50 metros para el disco, el 1 por el lado interior de la pista, pequeña la ventaja sobre el 6 y cruzaron el disco.